Viva Misiones como siempre, tiene mucho pero mucho para ofrecerte, para que te sorprendas, quedate ahí y descubrí con nosotros cómo seguimos. Soy Javier Balovier, encargado de atención al público del observatorio de la Asociación Astronómica de Capiobí, Astrocap, le llamamos nosotros, y quiero invitar a toda la población de Misiones que se acerquen al observatorio, está con una atención al público de martes a viernes de 19 a 23 horas, en ese horario, se hace una charla explicativa, conceptos teóricos, luego se sube a una terraza que tenemos, ahí se mira al cielo a simple vista, o sea, primero le explicamos qué vamos a mirar, y luego se mira con el telescopio, que está ubicado en una cúpula, una cúpula que gira a 360 grados y se abre a más de 90 grados de altura. Nuestra actividad principal, y desde que se fundó la Asociación Astronómica de Capiobí, el 18 de octubre de 1990, fue atención a las escuelas, o sea, el objetivo principal es la divulgación de la ciencia en el campo de la astronomía, y también incentivar entre los miembros que cada uno estudie los temas relacionados a la ciencia matemática, física. Las escuelas de la zona centro y norte, algunas maestras ya llevan a cabo todos los años, todos los años vienen y hacen un recorrido por Capiobí, que a las 10 de la mañana más o menos llegan al salto de Capiobí, hacen un recorrido por el salto, luego se van a algunas de las granjas de agroturismo acá de la zona. Que son muy características también, ¿no?, del lugar. Y tipo 4 vienen al museo de Capiobí, ¿sí? Ahí están una hora, una hora y media, luego vienen acá a la plaza, recorren los adornos, y a las 7 y media se van al observatorio como para tener la charla y la posterior observación. Ya nos estamos despidiendo de todos ustedes y como siempre volveremos dentro de pocos días nada más con todas las propuestas para pasarla muy pero muy bien en nuestra querida Tierra colorada. La propuesta de siempre de Viva Misiones. Chau. 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 Chau.